Secuestraron a Amy, se la va a violar. Hey, ¿qué pasa? Gamers, aquí su amigo Sonic o Gamer 587 en un nuevo video para el canal. Y bueno, estamos en la parte 2 de Sonic CD. Sí, compañeros, la dejamos de infolición, no sé qué. No me acuerdo de los nombres siempre, no sé por qué. Pero bueno. Oh, hola Amy. ¿Por qué me sigue? Vamos. ¿What? ¡Uh! No, hijo fruta, déjala. Secuestraron a Amy, se la va a violar. No, Amy. Bueno, no me acuerdo qué iba a decir. Vamos a ver. A ver, hippie y sim, donde la dejamos. Pero vamos a ver. A ver. Sí, 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 sí llegué. Yo pensé que no llegaba. ¡No, no, 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 no! ¡Yo no quería! Pero vamos. Venga, va. Vamos al pasado. No, al futuro creo. Este es el futuro, amigos. Devastado por Ekman. Ese gran hijo de fruta. Dije fruta, no crean que otra cosa, eh. Y me he dado cuenta que, no sé, o sea, yo lo veo bien, pero, yo lo veo como a 60 FPS, pero, bueno, en el video que vi, que subí, lo veía, lo veía muy lento. No sé por qué, no sé por qué, no pasa eso. Vamos al pasado, ya. Vamos al pasado, vamos al pasado. No, quería yo ir... Eh, 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 eh. Eh, eh. Sí, llegó, sí, llegó. Sí. Sí, vamos al presente. Y vamos a ver qué sucede. Vamos. What? No llegué. What? Al pasado, ¿cómo será? No, no quería ir al futuro No, 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 no quiero ir, no quiero ir Tranquilo, controla, controla, amigo ¿Me vas a dejar bajar? No, ya What, what What Oh Es que va dejando Rastro Vamos 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 ¿Por qué no llego? Joder, joder, joder Ya, hemos llegado al gol Al gol Algo así Y con 0 rings De puro mirado, compañeros Sonic ha pasado el acto 1 Bueno, de la zona 1 Ustedes me entienden, ¿no? Vamos a la zona Bueno, al acto 2 No sé por aquí por qué pusieron zona Si es acto Pero bueno Pues cada quien Vamos Si quieres quitarte aquí, gracias Gracias, gracias Eso Y aquí me voy al pasado Vale, vale Oh Y la música más tropical, ¿no? Siguen estos robots What Me pincharon Nunca hago esta cosa No sé por qué La costumbre, carna What ¿Y es el A? Corto, corto Esto me voy a romper Pobre Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea No, no funcionó Que nadie me pare Que nadie me pare, por favor No, no me pararon Vale 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 Uy, bueno ¿Por qué se me está trabando esto? No sé por qué Pero ya hemos acompletado la zona Bueno, el acto Acto 2 Completado Bueno 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 Vamos a ver Qué procede A ver Vamos a ver Al jefe ¿Cuál es este? ¿Esto qué es? Oh, ya me acordé No me gusta nada Este jefe Es de pinball Pero Como que yo paso de él ¿Sabes? Es No es uno de mis jefes favoritos ¿Sabes? No es porque sea difícil Sino porque pues Simplemente no me gusta En esta zona Bueno De hecho En la zona Me refiero a Así estilo Pinball Sí, creo que se dice Pinball No sé No me maten Por favor No, no llegué ¿Por qué no sube? Tanto de subir Ay No, ya lo había conseguido A ver A ver Vamos a ver Ahí va Por eso no me gusta Hombre Sí, sí, sí No, no No Porque me está Lagueando mucho En serio O sea Cuando no grabo No se me laguean ahora Te los digo Por los otros A ver Hasta que vieron La vez pasada Pues decidí Entrenar un poquito Y pues no sé Oiga Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Quieres Quieres subir pesado Bien, bien Oiga No 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 What No Por esto las odio Por eso Este jefe Por favor Lo odio Pero le tengo un odio Que no es bueno Cabrón Dale, dale, dale No, no Sube Quieres subir Va Pues voy por la vida Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias, gracias Gracias Sí Por fin Vámonos Hemos finalizado la zona Y aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y nada Su amigo Sonicogamer se despide Hasta pronto Suscríbanse para más Dentro de muy poco La parte 3